darpad es un editor de código en línea por lo que no vamos a tener que descargar android studio o visual studio es importante recordar que darpad no está diseñado para crear proyectos profesionales o proyectos en producción solo es una pequeña herramienta para crear o para escribir pequeños fragmentos de código, vamos a navegar a la página de darpad.dev y podemos ver que hay código aquí este es el área donde vamos a escribir nuestro código, tenemos la consola donde vamos a ver los resultados o lo que mandemos imprimir, tenemos esta sección de documentación aquí podemos ver cierta documentación de nuestras funciones por ejemplo le doy clic aquí a print y podemos ver la documentación de la función print y vamos a empezar con nuestra primera aplicación vamos a volar este código y vamos a escribir aquí un print y vamos a escribir hola mundo y le damos aquí en correr podemos ver que imprimió hola mundo correctamente con esto terminamos este pequeño tutorial sobre darpad y nuestro primer programa que imprime hola mundo y por último los invito a que visiten mi blog aquí tengo el mismo tutorial darpad y hola mundo aquí pueden encontrar el código fuente que pueden correr aquí mismo y ver el resultado bueno muchas gracias los espero en el siguiente vídeo